La suerte de la suerte Sus personajes ¿Qué podemos esperar en la nueva temporada? ¿Cómo lo viven? No se puede hablar mucho Spoiler free Pero bueno A ver ¿Cómo lo sienten ustedes En el tema de La posibilidad de crecimiento De estos personajes Y la relación de ambos Que es lo clave? Bueno Van a haber muchos saltos y bajos En esta temporada Creo que Lana ha querido ser Muy fiel a la realidad ¿Qué sucedería? Entonces Ellos tienen un cierto interés En contar con los personajes LGBT Y no contar la tortura Pero también tienen interés En la realidad Es una mezcla A veces Incluso Ella muchas veces dice Haremos el approach A esta escena De una manera Que probablemente No suene tan real Pero no quiero la tortura Pero por otros lados Sí que le gusta Mantenerse mucho En la realidad Entonces La gente Se va a dar cuenta De quién es Lito De quién es el verdadero Lito Y eso va a traer Cosas muy positivas para él Probablemente en su vida Y otras no tan positivas En el trabajo Y va a ser un periplo Donde los dos personajes Tanto Hernando Poncho y yo Vamos a ir sorteándolo Encontrándonos Sintiéndonos incómodos Encontrando lugares en común Otros en los que no Así que Eso es un poco Alentador Mucho Mucho Y cómo A ver Habitualmente Tanto Lana Como Como su hermana Trabajan mucho El tema físico En sus producciones En Sense8 Eso está Digo independientemente De los efectos especiales Como actores Ustedes Cómo trabajan En eso Físico Físico La acción física Lo visceral Digamos Pues mira Te puedo decir que A mí Digo yo No tuve tantas escenas de acción Como lo tuvo Miguel Ángel En la primera temporada Yo me acuerdo que Fui a una A una visita de set Y a Miguel Ángel Le tocó Una escena De acción Que estaba entrando En un museo Y de repente Eran Dieciocho stunts Estaba Lleno de cables Miguel Ángel Y Ahora sí que Haciéndole casi Casi un homenaje A Matrix Y Y pues bueno Este Creo que esta vez No va a ser la excepción Yo recuerdo que Y creo que tú lo vas a poder contar Un poco más a detalle Estaban haciendo ensayes Cuando Hicimos las lecturas En Berlín Estaban haciendo muchos ensayos De coreografías De peleas De Creo que tú estabas ahí ¿No Miguel? Sí Sí Creo que los Wachowski Tienen mucho interés En contar La profundidad De algo que les interesa Pero servirlo En un plato De fantasía Y de mucho entretenimiento Entonces Creo que para ellos La acción Y la violencia Forma parte O sea El bien El mal La luz La oscuridad La violencia El amor Para ellos Los contrastes Les gusta moverse En los contrastes Y creo que tienen Un especial Talento Para también Estilizar la violencia Entonces sí Van a haber muchas escenas De acción En esta temporada Y acá nos pongo Un desafío Para cerrar Última ¿Cómo definirían Sintéticamente Los dos juegos separados Lo que fueron Estas dos temporadas Y ese especial De trabajo De ustedes En Sense8 Ah Vas Vale Bueno A ver Así a bote pronto Yo diría que El trabajo La experiencia La posibilidad De viajar A 14 países distintos De conocer culturas Tan distintas A la española A la mexicana A la Americana A la Coreana India Entonces de repente Es muy curioso Porque la serie Habla de la empatía Habla de la diversidad Y por otro lado Habla Y es muy bonito Leer las bellas palabras De Lana y de Lily Pero por otro lado Vivirlo Y poder ver Lo que supone Un conflicto En una cultura No lo es para nada En otra Lo que no lo es para nada En la otra En la otra es mucho Y de repente Hay algo de la comprensión Y del De una Autoreflexión De Antes de juzgar algo Espera ¿Sabes? Porque digo A veces estamos tan limitados En nuestra propia realidad O en lo que hemos visto Con lo que hemos crecido Que se nos pasa por alto Que Bueno Se nos pasa por alto Otro tipo de culturas Y eso es una de las cosas Que yo me llevo Con las que más he aprendido Hago eco De lo que dice Miguel Ángel Creo que Estos contrastes De culturas De razas De costumbres Es algo tremendamente rico Y cada ciudad Es un personaje En sí Y también Yo sumaría El hecho de Pertenecer a esta familia Que es Netflix Y la manera en como Netflix ha democratizado La manera de ver contenidos Entonces si todavía Estamos hablando De una historia revolucionaria Y lo aunamos A una plataforma revolucionaria Que está Modificando la forma De ver televisión Es un placer Y es un honor Estar acá Excelente No, es solo expande